Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, soy Gis. Si aún no te has suscrito, también te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos subiendo. Miren, el día de hoy vamos a realizar decoupage sobre parafina o sobre vela. Vamos a poder decorar cualquier vela que tengamos en la casa y también voy a decorar estos preciosos fanales de parafina con esta técnica de decoupage, que es una técnica muy fácil y muy simple de realizar. ¿Qué les parece si vemos cómo se hace? Lo que vamos a necesitar para esta oportunidad es una vela, en este caso yo voy a utilizar un fanal de parafina, una plancha, pero que no sea una plancha al vapor, eso es muy importante. Vamos a utilizar servilletas para decoupage, los diseños que ustedes prefieran, yo acá tengo unos muñecos y unas flores. También vamos a necesitar una cuchara, mejor si el mango no es metálico, y un par de tijeras. Lo seguido vemos qué diseño vamos a ponerle a nuestro fanal. En este caso yo le voy a poner el muñeco de nieve, veo que encaje perfectamente sobre mi fanal y voy a recortar este pedazo de servilleta. Las servilletas están hechas de dos o tres capas de papel. En este caso vamos a retirar las capas de atrás y nos vamos a quedar únicamente con la que tiene la impresión. Esta línea de servilletas solamente tienen dos capas de papel y es un papel un poquitito más grueso. Yo voy a ver cómo lo quiero acomodar y una vez que tengamos definido cómo queremos que vaya la imagen, vamos a comenzar a planchar. Nos cercioramos de que nuestra plancha no esté muy caliente para poder controlar la temperatura y vamos a comenzar a pasarle muy suavemente y ustedes van a ver cómo la parafina comienza a derretirse y comienza a empapar toda la servilleta. Es muy importante fijarnos que los bordes estén muy bien impregnados de parafina. Y continuamos muy suavemente. La plancha no debe estar caliente. Ustedes van a ver cómo la parafina va a comenzar a sellar toda nuestra servilleta y se va a volver, la servilleta se va a volver parte de nuestra pieza de parafina. De esta manera toda la servilleta se ha empapado ya con parafina, volviéndose parte del fanal. Queda precioso, es increíble. Ustedes van a ver, si yo lo puedo mover a la luz, un poquito cómo todo el diseño está totalmente cubierto con parafina. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar todos los excedentes, todos los bordes que me han quedado, que están de más. De esta manera, con ayuda de una tijera cortamos todo el excedente de papel. Esta parte es muy sencilla, háganla con cuidado, lo único para tratar de que les queden los bordes bien prolijos. Una vez que hayamos terminado de cortar todo, le vamos a repasar un poquito algunos bordes con la misma plancha para afinar cualquier papelito que se quiera levantar. De esta manera, con mucho cuidado. No tenemos que apoyar la plancha por mucho tiempo sobre la vela porque la comenzamos a derretir demasiado y podemos cambiar la forma de, ya sea de nuestra vela cilíndrica o en este caso de los fanales que estoy utilizando. Este es el momento de retocar cualquier lugar que nosotros veamos que no se ha empapado con parafina. Vamos retocando muy bien todo y nos fijamos que absolutamente todo nuestro proyecto esté bien cubierto de parafina. Lo siguiente que vamos a hacer es con ayuda de una toalla de papel o un papel higiénico o una servilleta, vamos a limpiar muy bien nuestra plancha porque va a estar con un poco de parafina. Ustedes van a ver que le quedan unas gotitas a la plancha y la vamos a limpiar bien. Como segunda opción para realizar este trabajo de decoupage, voy a utilizar estos diseños florales. Esta es una línea de servilletas que son un poquito más gruesas que las comunes y solamente vienen con dos capas. Les voy a mostrar las tres maneras en las que se puede cortar la servilleta cuando trabajamos con decoupage. La primera es humedecer un pincel y dibujar el contorno por donde queremos que vaya el corte. De esta manera solamente lo humedecemos y jalamos el papel. Ustedes van a ver con qué facilidad se realiza el corte y nos queda un borde bastante desprolijo que se ve muy bonito en el momento de realizar el decoupage porque se disimula muy bien en cualquier pieza que vayamos a poner nuestro diseño. La siguiente forma de hacerlo es con ayuda de nuestros dedos. Simplemente tomamos la servilleta y comenzamos a cortar de esta manera, logrando de la misma forma un borde bastante desprolijo pero que se ve muy bien en el momento de pegar nuestra servilleta en cualquier pieza que vayamos a realizar el decoupage. Ustedes han visto que ya sea con agua o ya sea con los dedos tenemos un borde desprolijo que en el momento de trabajarlo se va a ver muy bien. Y la tercera opción que es la que voy a utilizar en esta ocasión es la tijera. La tijera la utilizamos cuando necesitamos un trabajo mucho más prolijo o cuando nuestra figura tiene más detalles. Al igual que hemos realizado con el Papa Noel vamos a retirar la servilleta que viene en la parte de atrás y vamos a ver el lugar donde queremos que vaya nuestra flor. Si deseamos podemos hacer que se doble un poquito hacia un costado, se va a ver muy bien si nuestra flor se dobla un poco hacia un costado. Entonces vamos acomodando pero lo que vamos a hacer ahora es utilizar la parte gordita, la parte curva de la cuchara, la vamos a apoyar sobre nuestra plancha que en este caso si la plancha tiene que estar bastante caliente. Entonces vamos a ir frotando la cuchara, la vamos a pasar por la plancha y vamos a esperar que caliente muy bien. Por eso les recomiendo que la cuchara no tenga el agarrador metálico. Y muy suavemente vamos a comenzar a pasar la cuchara sobre nuestra pieza. De esta forma vamos a conseguir el mismo efecto que hemos logrado con la plancha pero cuando vamos a realizar trabajos un poquito más prolijos, más detallados o que tienen detalles más finitos, de esta manera nos queda mucho mejor. Ahora si tú no te animas a realizar el trabajo con plancha, este método de la cuchara caliente es uno de los mejores y te va a resultar muy práctico en el momento de querer pegar tu servilleta sobre una superficie de parafina. Como pueden ver esta técnica es muy simple, también se impregna de parafina toda nuestra servilleta. Ustedes ven cómo se va pegando y ahora voy a pegar la hoja que quiero que vaya doblada hacia el otro lado. Ustedes van a ver miren con qué facilidad. La apoyo y muy suavemente para que así la cuchara logre calentar la parafina y se pegue la servilleta, voy realizando el trabajo. Lo más importante es que ustedes se fijen que los bordes queden bien bien empapados y es la forma de hacer que nuestro diseño se vuelva parte de nuestra base. Miren qué precioso que queda. Yo voy a tratar de ver si ustedes lo pueden ver con un poco de luz, cómo queda absolutamente todo el diseño cubierto con parafina. Entonces parece una misma pieza, no parece que fuera un trabajo de decoupage. De esta misma manera he realizado el trabajo sobre una vela redonda y miren qué lindo que queda. En esta ocasión yo le puse un borde en la parte de abajo, es igual una servilleta, es el decoupage, he dejado una parte libre y he utilizado la misma flor que en el fanal y esto es para que ustedes vean cómo una misma flor la podemos utilizar en una base plana o en una base circular y el trabajo te va a quedar precioso de ambas maneras. Miren qué fácil y qué sencillo este hermoso detalle. Sé que esta idea te gustó mucho así que te invito a darme un like, a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subamos vídeos nuevos y a seguirnos en las redes sociales, te dejo los enlaces en la parte de la descripción. Miren qué preciosos que se ven estos farolitos, le ponemos una vela en la parte de adentro y son increíbles para nuestra cena de navidad por ejemplo podemos jugar con los estilos, con los diseños, con los colores, es un detalle precioso incluso para regalar o vender, así que pónganlo en práctica. Estas velas redondas por ejemplo son ideales para realizar un centro de mesa que ya lo vamos a estar haciendo en un próximo vídeo, así que no se pierdan nuestros vídeos y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!